¡Hola! Bienvenidos a Sazón de Familia. Yo soy Laura. Hoy les voy a compartir una receta de pan de pérsimos. Aquí están los ingredientes. Es harina, baking soda, un huevo, vainilla, sal, mantequilla, canela, obviamente los pérsimos, azúcar y nueces. Primero vamos a prender el horno a 350 grados. Ahora voy a mezclar los ingredientes secos, que son una taza de azúcar, una taza y media de harina, una cucharilla de, una cucharilla y media, una cucharilla de baking soda, también le vamos a agregar canela, esto es opcional, no lo tienen que usar, pero a mí me gusta, le vamos a poner un cuarto de cucharilla de canela y una pizca de sal. Lo vamos a mezclar. a mí me gusta usar esta batidora de mano porque así la mezcla no queda tan tiesa, así necesitamos que quede más suavecita. Ya que tenemos los ingredientes secos, vamos a batir este huevo. vamos a agregarle el extracto de vainilla que es también una cucharilla. la mantequilla tiene que ser derretida. A mí me gusta usar esta mantequilla de barrita porque enseña que vamos a usar un tercio, que son cinco cucharas. Ya aquí la tengo derretida y la vamos a agregar la harina, junto con la harina, la mezcla seca. Voy a mezclar primero esto, el huevo, la vainilla y luego voy a agregar la mantequilla. Como notan, está bien seco porque le tengo que agregar los pérsimos. Ahorita las vamos a rallar y lo agregamos a esta mezcla. Ahora el siguiente paso es rallar los pérsimos. Más o menos vamos a usar una taza de pérsimos, que es más o menos como cinco o seis. Preferible usar los pérsimos más blanditos porque así el pan no queda tan seco y tenemos que quede más jugoso. Ahora vamos a agregarlo a la mezcla. Como notan ya está quedando un poquito más jugoso. Esta es la consistencia que necesitamos. Ok, así quedó bien. El siguiente paso es picar las nueces mientras nuestra mezcla se repose poquito. Esto es al gusto, si les gustan las nueces a las piezas más grandes o las más grandes. A mí me gustan un poquito más chiquitas así para que se esparzan en toda la mezcla. Ok, así más o menos las queremos. Ahora vamos a preparar nuestro molde. Yo ya puse mantequilla alrededor con una servilleta y ahora nada más vamos a usar poquita harina para que no se pegue al molde. Ahora vamos a agregar las nueces a nuestra mezcla. Ya que más o menos se mezclen adentro, vamos a agregarlo al molde. Ok, lo vamos a esparcir de todo el molde, así alrededor. Este ingrediente es opcional, si quieren usarlo es avena. Yo nada más uso como nada más poquito. Y lo vamos a esparcir así alrededor. Nada más que se ponga todo alrededor. Ok, ahora sí al horno por una hora y diez minutos. Ok, ya pasaron la hora y diez minutos. Vamos a revisar y para eso vamos a usar un palillo. Lo metemos al centro y si sale limpio ya está listo. Vamos a agarrarlo. Ok, ahora lo vamos a dejar reposar más o menos diez minutos o quince. Como pueden ver ya dejamos reposar el pan diez, quince minutos y lo desmoldé y lo pusimos aquí en este plato. Aquí tengo a mi cuñada Celeste y vamos a probarlo a ver cómo quedó. Huele muy rico. Ok, esta es la primera rebanada. A mi me gusta la orillita. ¿La orillita? Ok, a ver. Huele muy rico. Todavía está muy calientito, así que si quieren esperar un poquito más pueden esperar. La nuez le agrega como un toque muy rico, una textura bien buena. Y está muy húmedo, no está seco el pan. Está muy rico de sabor. No está dulce pero está perfecto. Gracias por ver este video. Nos vemos a la próxima en Sazón de Familia. Bye. Sazón de Familia